Gustavo, bueno, dentro de lo que es la gestión de esta conducción de Azoem, ¿siguen definiendo convenios con beneficios para los trabajadores? Sí, ahí estuvimos firmando la semana pasada, estuvimos firmando un convenio con Celentano de la parte de alimentos, en la cual, como siempre, para todos los empleados municipales, únicamente para los afiliados, hemos logrado que en el pago en efectivo sea un 15% de descuento, con tarjeta de débito y crédito en un pago, el 10% de descuento, ¿sí? Para todos los empleados municipales, vuelvo a decirlo, nosotros cuando trabajamos, trabajamos para todos los empleados municipales, lo mismo con el tema de JR también, que es para todos los empleados municipales, y ahí se puede hacer por descuento de AVE, en lo que es Celentano, no, ¿sí? Pero bueno, yo creo que un 15%, un 10% de descuento hoy, cuando todo está subiendo, creo que es algo importante para el bolsillo de los compañeros, ¿no? En esto está esta definición de la conducción, de que el beneficio sea no solo para los afiliados, sino para el conjunto. Sí, nosotros como arrancamos, ¿sí? Era para trabajar, para todos los empleados municipales, como siempre lo hemos hecho, porque cuando vamos y nos sentamos en una mesa a tratar el tema del salario, no peleamos únicamente por los afiliados, sino que peleamos por todos los empleados municipales, para que las condiciones de trabajo sean las óptimas, la ropa de trabajo que sean las que se merecen, y la que diga la ley, ¿no? Lo que diga la seguridad. Más allá de esta situación compleja que mencionabas, hay a nivel nacional, y también aquí en la provincia, van a estar trabajando nuevamente en una fiesta para homenajear a los empleados municipales. Sí, ya como todos los años, vamos el 7 de noviembre, vamos a estar con la fiesta del empleado municipal, así que esperemos que ya en septiembre podamos salir, ofrecer las entradas y ultimar detalles, para que sea una gran noche, como todos los años, que es lo que vive el empleado municipal. La idea es darle el marco que habitualmente tiene este festejo. Sí, la verdad que sí. La gente va, la pasa bien, se divierte, come bien, toman bien, y la verdad la pasamos bárbaro y nosotros felices porque hacía tantos años que no se hacía la fiesta del empleado municipal, y bueno, nosotros la venimos haciendo desde el 2013. La venda de tarjetas va a ser por los lugares de trabajo, se van a tener que acercar al GRIM. Sí, sí, como todos los años lo hacemos a través de descuento de haberes, pueden venir acá al sindicato o hay personas que van a andar por distintos sectores. Lo mismo de todos los años, pero bien, esperemos que tenga una buena saltación este año, debido a que bueno, hay una crisis que se está viviendo, pero nosotros tenemos que seguir con esto y homenajear y agasajar a cada uno de nosotros, los empleados municipales. Muchas gracias. No, a ustedes. No, a ustedes.